Buenas tardes. Gracias al comité organizador por permitirme compartir con ustedes esta jornada académica con el tema de insuficiencia cardíaca. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca siempre tenemos en la mente el cuadro clínico que presentan signos y síntomas de falla cardíaca que van desde el reposo, desde falta de aire, disnea, del reposo, del ejercicio con fatiga. Un paciente nos dice, estoy muy cansado y no sé por qué. Y nosotros observamos los signos de taquicardio, taquimnea, presencia de extractores y datos de congestión, ya sea manifestados por derrame pleural, elevación de la presión venosayugular, hepatomegalia o demás periféricos. Tradicionalmente, en insuficiencia cardíaca hablamos de ella como insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Pues en este momento vamos a hablar básicamente de la insuficiencia cardíaca crónica. Sin embargo, es muy importante mencionar que la insuficiencia cardíaca aguda tiene una mortalidad al año entre el 25 y el 20 por ciento y una muerte o reingreso al hospital de casi la mitad. Y esto constituye la masa principal de lo que en el futuro se convertirá en el número de pacientes que desarrollarán insuficiencia cardíaca y van a transcurrir en ese camino de la falla cardíaca crónica. En los estudios de prevalencia podemos iniciar con el clásico estudio de Framingham, donde vemos que conforme va avanzando la edad, la presencia de insuficiencia cardíaca va siendo más importante. Hasta en los sujetos mayores de 80 años, hasta el 10 por ciento. En Europa se calcula que la incidencia es de 5 por cada mil adultos, con una prevalencia del 1.2 por ciento de los casos diagnosticados. ¿Qué quiere decir eso? Que como es una enfermedad que permanece durante mucho tiempo asintomática, el 50 por ciento de los pacientes que tienen falla cardíaca pueden cursar sin síntomas y eso nos aumentaría la prevalencia. Esta va aumentando, como se vio en el estudio Framingham también, desde el 1 por ciento en menores de 50 años hasta más del 10 por ciento en mayores de 70 años. ¿En México? En México no tenemos una estadística, pero cabe la pena mencionar que las instituciones de salud están trabajando en forma conjunta para hacer un diagnóstico de incidencia y prevalencia de incidencia cardíaca en México. Sin embargo, es un problema importante. En 2015, en una reunión científica de ambas sociedades, se encontró que en México en esa época había 750 mil pacientes que vivían con incidencia cardíaca y que ésta iba a aumentar aproximadamente a 75 mil pacientes cada año. El pronóstico muy malo, solo el 25 por ciento de los hombres y el 38 por ciento de las mujeres con incidencia cardíaca permanecerían vivos después de 5 años. Es decir, una mortalidad del 75 por ciento y del 62 por ciento respectivamente. Un comportamiento parecido al de las enfermedades malignas, el cáncer. En esta estadística, si bien no es de muerte por incidencia cardíaca, pero nos habla que en el 2021, quitando los pacientes de los que murieron por la epidemia de COVID, la principal causa de muerte fueron las enfermedades del corazón y de ellas intuimos que la falla cardíaca ocupa el principal punto. En 2020, murieron 113 mil 899 pacientes, 51 mil mujeres y 62 mil y un poco más de hombres. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que es invisible y progresiva. Invisible me refiero a que el 50 por ciento de los pacientes cursan asintomáticos por grandes periodos, que muchos de ellos entran en la etapa avanzada de la enfermedad cuando apenas reciben el diagnóstico y sin decir tratamiento, lo cual hace una sombría estadística de mortalidad. Después de la primera hospitalización, la insuficiencia cardíaca tiene una sobrevida a 5 años, es solo del 30 por ciento en hombres entre 67 y 74 años. Del 20 por ciento en pacientes entre 75 y 84 y en mayores de 85 del 15 por ciento. En una reunión en la que se desarrolló lo que se llamó la insuficiencia cardíaca, la definición universal, estuvieron de acuerdo la sociedad americana, la sociedad europea, la sociedad china, la sociedad nueva de Nueva Zelanda y otras sociedades para tener una definición compartida y aceptada por todos ellos. Y se las leo, es un síndrome clínico caracterizada por signos de congestión debido a una alteración funcional o estructural del corazón, con elevación de BNP o PRO-BNP y o evidencia objetiva de congestión pulmonar. El BNP, los proctíos natriuréticos, son marcadores de insuficiencia cardíaca porque se producen tanto en el ventrículo como en las aurículas y cualquier distensión de la fibra, ya sea por presión o por volumen, provocan que aumente su secreción. Por eso es un marcador que muchas veces lo encontramos alto aún sin que el paciente tenga síntomas de insuficiencia cardíaca. Es un síndrome clínico, vamos a irlo desglosando esa definición, que se caracteriza por falta de aire, por disnea e inflamación de los tobillos, por fatiga, datos de presión yugular y estentores. Edema muchas veces. Las pruebas diagnósticas, pues son con las que debemos iniciar, además de la historia clínica, es un electrocardiograma, una radiografía de tórax, los péptidos natriuréticos de los que ya hablamos, otros exámenes de laboratorio que sean necesarios y un electrocardiograma. Este es muy importante, ya que para esta definición de insuficiencia cardíaca vamos a tener subgrupos que van a estar de acuerdo a la fracción de expulsión encontrada, como lo vamos a ver más adelante. Decíamos que un electrocardiograma, como en este caso, en lo único que vemos es que no hay arritmes importantes, hay una necrosis en la cara inferior que sugiere que el paciente pudo haber tenido antes, hace un tiempo, un infarto inferior. Por la presencia de CUS en las derivaciones de 3, BF y el cambio brusco de la R de B1 a B2. O un electrocardiograma, o una radiografía de tórax, como esta, en la que vemos una gran cardiomegalia con datos de congestión pulmonar secundaria a un paciente con una cardiomepatía dilatada, idiopática, con antecedentes familiares de haber tenido ya esta misma enfermedad en la familia y que no fue diagnosticada hasta que el paciente empezó con datos de insuficiencia cardíaca, básicamente de disney, y ya con la enfermedad muy avanzada. Es una anomalía estructural y funcional, decíamos, con elevación de las presiones cardíacas, que provoca disfunción diastólica o sistólica y un gasto cardíaco inadecuado. En el ECO podemos ver cómo el índice de masa del ventrículo izquierdo está aumentado, el índice de volumen del aurículo izquierdo aumentado, la función diastólica medida por Doppler de la relación E, E mayúscula, E minúscula, la elevación de los prácticos natriuréticos, y pudiéramos tener evidencia de presión arterial pulmonar elevada, ya sea medida en forma por cateterismo cardíaco, o también por el electrocardiográfico. De tal manera que tenemos el algoritmo de tratamiento, en la cual empezamos con la historia clínica, el electrocardiograma, el laboratorio, el péptido natriurético, que si el péptido natriurético, ya sea el PRO-BNP, en la fracción terminal, tiene 125 picogramos, o el BNP en una elevación de 35 picogramos. Esto nos habla de que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Cifras más abajo de estas que estamos anotando aquí hacen difícil sostener el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. El ecocardiograma transtorácico y otros exámenes, si es necesario, si se sospechan patologías añadidas, nos habla de una, nos da una clasificación. Nos dice que de acuerdo a la fracción de expulsión, tendremos insuficiencia cardíaca reducida, ligeramente reducida o preservada. Y obviamente tendremos que iniciar el manejo de estos pacientes, buscar los factores precipitantes y ir ajustando el tratamiento, como vamos a ver en las siguientes imágenes. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, nos estamos refiriendo a pacientes que en el ecocardiograma tienen una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menor del 40%. Cuando está ligeramente reducida, hablamos de que es una fracción de expulsión entre el 41 y el 49%. Y cuando está conservada, mayor del 50%. También hablamos de la insuficiencia cardíaca mejorada, que es aquella que una vez detectado que tiene una insuficiencia, una fracción de expulsión baja, mejora 10%. Esto nos habla de que es un continuo, que el paciente evoluciona en forma continua durante estos escenarios. Porque el paciente puede pasar de fracción de expulsión conservada, puede pasar a ligeramente reducida o incluso a reducida, a tener menos del 40%. Y cuando algunos de estos mejoran, pueden mejorar a una insuficiencia cardíaca mejorada. O sea, es un continuo entre ellos debido al manejo y al tratamiento que le damos. Los factores precipitantes de los que estábamos hablando, pues son la presencia de un infarto del miocardio, pacientes hipertensos de larga evolución que han condicionado una cardiomyopatía hipertensiva, enfermedad coronaria, los diabéticos de larga evolución, los pacientes que tienen consumo de alcohol excesivo, por supuesto, enfermedad renal crónica, que van a ser sometidos a un tratamiento con medicamentos cardiotóxicos generalmente para el manejo de los cuadros malignos como el cáncer de mama. Los pacientes que tienen una historia familiar, ya sea de cardiomyopatías o bien tienen una historia familiar de mal manejo de los lípidos, una hipisepidemia familiar. Esto nos da pauta para hablar también de la eficiencia cardíaca que hemos manejado durante muchos años, definida por la Asociación Americana de Cardiología. Y esta divide los riesgos de eficiencia cardíaca en A y B y tiene la importancia de que podemos detectar a los pacientes aún antes de que tengan daño estructural o síntomas de eficiencia cardíaca. Como por ejemplo en el estadio A, tenemos que si el paciente tiene enfermedad aterosclerótica, es muy probable que él vaya a tener en el curso de su vida alguna enfermedad cardiovascular. Los diabéticos de larga evolución, así como los trastornos de obesidad y síndrome metabólico que predisponen a que el paciente pueda tener una descompensación o una aparición de falla cardíaca. Los pacientes que tienen antecedentes de familiares de cardiopatía deben de ser detectados oportunamente y manejados para que no lleguen a tener enfermedades estructurales. Es decir, que los que tienen heterosclerosis desarrollen un infarto previo y que en este momento de remodelación e hipertrofia del ventrículo izquierdo o en fracción de expulsión disminuida estén asintomáticos. Es decir, son pacientes en el estadio B con enfermedad estructural ya pero aún sin signos o síntomas. De este punto, los pacientes pasan al estadio B y C. Perdón, C y D. Sin embargo, pues aquí lo que tenemos que hacer es la modificación del estilo de vida, manejo adecuado de los factores de riesgo como son el tabaquismo, manejo adecuado de la presión, el control de los lípidos, manejar el síndrome metabólico e iniciar adecuadamente el tratamiento farmacológico para controlar la presión y la diabetes. En el estadio B pues tenemos todas las medidas de modificación de estilo de vida e iniciamos el tratamiento con medicamentos como bloqueadores de angiotensina, inhibidores de la enzima de convertido de angiotensina, pentabloqueadores. Y llegamos al estadio C, que es una enfermedad estructural y que ya tienen síntomas de insuficiencia cardíaca. Estos pacientes tienen claro cuadro de insuficiencia cardíaca con disminución de su capacidad de esfuerzo con datos claros de congestión, disnea y fatiga. y que además de todo lo que hemos dado inician el manejo, debemos de iniciar el manejo farmacológico. Como vamos a ver en la imagen siguiente. Y en el estadio D tenemos lo que se llama insuficiencia cardíaca refractaria o avanzada, que esta amerita el tratamiento en una unidad de 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 en una clínica de insuficiencia cardíaca con personal multis altamente especializado y que abarque muchos puntos como puede ser rehabilitación, cardiólogos, nutrición, etcétera. Los objetivos del tratamiento pues son como han sido desde toda la vida. Reducir la mortalidad, disminuir el número de hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida. Resumiendo, la clasificación de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, estamos hablando de pacientes con fracción de expulsión menor o igual al 40%. En los pacientes con insuficiencia cardíaca ligeramente reducida, estamos hablando de fracciones de expulsión que van del 41% al 49%, pero además tenemos lo que habíamos dicho, peptido natriurético elevado, incremento de las presiones cardíacas. y la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, donde la fracción de expulsión está igual o arriba del 50%, pero tienen datos de insuficiencia cardíaca, peptido natriurético elevado, incremento de las presiones. Los pacientes que tienen fracción de expulsión menor del 40%, pero una vez iniciado el manejo mejoran al 40%, o sea, tienen una mejoría de más del 10%, entonces en ellos hablamos de insuficiencia cardíaca mejorada. Por eso hablamos de un continuo, porque los pacientes pueden pasar de un esquema a otro y va a depender mucho de cómo hagamos el manejo farmacológico, el ajuste del estilo de él. Antes de iniciar las medidas farmacológicas y no farmacológicas, perdón, las medidas farmacológicas deben de iniciar y las no farmacológicas antes de tratar de iniciar con la utilización de dispositivos y esto lo volvemos más adelante. Los cuatro pilares para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca son los inhibidores de angiotensina del enzima convertida de angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina cualquiera de los dos no se aconseja utilizar los dos o bien iniciar de acuerdo al tipo de paciente que vamos a manejar manejo con sacubitril o alzartan los beta bloqueadores los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides la aldosterona la dapaglifosina y los diuréticos de ASA si el paciente está congestivo sin embargo los diuréticos de ASA no forman parte de los cuatro pilares que son los esenciales para el manejo de estos pacientes es importante hablar de el inhibidor del cotransportador de glucosa de glucosa sodio porque este es el medicamento que comparten todos los pacientes con deficiência cardíaca independientemente del de de la fracción de expulsión que con la que debuten en el en el tratamiento en el diagnóstico en ellos tanto en la reducida con una ligeramente reducida con una conservada este es el medicamento que comparten los cuatro y por qué porque en este estudio DAPA HFE y Emperor se vio que en el objetivo primario que era hospitalización y muerte cardiovascular disminuyeron el 26% para DAPA glifosina y el 25% para EMPA glifosina de tal manera que la mejoría tanto del metabolismo del corazón como del manejo de los pacientes con cierto daño renal que tienen todos estos pacientes hacen que sea un medicamento muy utilizado en la actualidad con muy buenos resultados en el algoritmo de tratamiento en este momento podemos juntar los pacientes con fracciones por reducida y que hablamos de congestión o estadio C o hablando de la clasificación funcional de la New York Card es entre 2 y 3 en este momento los pacientes deben ser manejados ya sea con yecas inhibidores de la enzima convertible de angiotensina antagonistas de los receptores de angiotensina o bien inhibidores de neprilicina y de angiotensina cualquiera de esos tres va a depender mucho de la evaluación que hagamos del paciente y el inicio de beta bloqueadores y de antagonistas del calcio así como de los inhibidores de transportador de glucosa sodio del que acabamos de ver diuréticos si diuréticos cuando cuando el paciente está congestivo siempre los diuréticos no suspendemos los diuréticos en el cual en cuanto el paciente mejora si el paciente mejora con este tratamiento estaremos hablando de un paciente con mejoría en la fracción de expulsión y lo cual nos hace pensar que este paciente debe seguir con el manejo con el que iniciamos y llegar a los a las dosis óptimas recomendadas en la literatura para el manejo de todos estos medicamentos muchas veces los pacientes no llegamos a las dosis o cuando son dados de alta los pacientes disminuyen la dosis o no tienen un seguimiento adecuado las clínicas de insuficiencia cardíaca se encargan de darle un seguimiento a todos estos pacientes ya sea a través de trabajo social a través de personal capacitado para atender a estos pacientes fuera del hospital muchas veces en su domicilio si el paciente no mejora es decir estamos hablando de pacientes con fracción de expulsión menor del 40% a pesar del tratamiento médico óptimo a pesar de todas las medidas de modificación de estilo de vida y la insuficiencia persiste tenemos tres escenarios uno que es en los pacientes afroamericanos con clase funcional 3 y 4 pueden mejorar o mejoran más con el tratamiento con intratos hidralazina esto se vio desde hace muchos años en los estudios que se realizaron y tenemos otros dos escenarios los pacientes con clase funcional 3 con fracción de expulsión baja pueden recibir un desfibrilador implantable y aquellos que además tengan bloqueo de rama izquierda con un QRS ancho de 150 milisegundos muy sintomáticos ellos pueden recibir un resincronizador implantable y con esto vemos cómo evolucionan los pacientes hacia qué escenario se dirigen y cuál será el tratamiento a seguir o bien otras opciones que veremos más adelante en el estadio C o insuficiencia cardíaca refractaria o insuficiencia cardíaca avanzada en este momento se aconseja iniciar el tratamiento en una clínica de insuficiencia cardíaca multidisciplinaria y entrenada para el manejo de estos pacientes el tratamiento puede ser ajuste de medicamentos ajuste de estilo de vida o bien utilizar algunos de los medicamentos que actualmente se están iniciando los tratamientos la asistencia circulatoria el trasplante cardíaco o bien habrá algunos que sólo se podrán darles cuidados pariáticos en la insuficiencia cardíaca ligeramente reducida es decir pacientes con fracciones producidas entre el 41 y el 49% sintomático nuevamente diuréticos si es necesario por la presencia de congestión y como decíamos los inhibidores del cotransportal glucosa sodio tienen una indicación 2A y de acuerdo a la evolución del paciente como lo estamos viendo cuando estemos revisando al paciente decidiremos si asociamos inhibidores de receptores de neprilicina y de angiotensina o empezamos con un inhibidor de enzima de convertidora de angiotensina o un receptor de los receptores de angiotensina y luego pasaremos a los inhibidores de neprilicina y angiotensina cuando iniciamos los antagonistas de mineralocorticoides como la espironolactona o como o hasta cuando la iniciaremos igual nos sucede con el manejo de los pentagonal en el algoritmo del tratamiento de la esfisa cardíaca con fracción de expulsión preservada es decir más del 50% si hay congestiones razonables utilizar diuréticos ya hay que ver si existe esquema miocárdica si existe hipertensión arterial pulmonar enfermedad valvular o fibrilación auricular estos son puntos que nos pueden desencadenar que el paciente a pesar de tener la fracción de expulsión preservada desarrollen insuficiencia cardíaca muchas veces incluso será necesario realizar un cateterismo cardíaco o bien pensar en otras causas poco comunes como son la amiloidosis la amiloidosis cardíaca y al mismo tiempo tenemos que prestar atención al manejo de las comorbilidades buen manejo de la hipertensión de la diabetes de la epidemia básicamente en los pacientes con la fracción de expulsión mayor del 50% nuevamente diuréticos si es necesario por la presencia de congestión y utilizaremos inhibidores del cotransport glucosa suyo el inicio de inhibidores de neprilicina y de angiotensina que tiene una indicación 2B tal vez sería 2A para las mujeres en los estudios que se han hecho en ellas ellas mejoran mejor que los hombres yo creo que en ellas podrían iniciarse junto con los inhibidores de contransport de glucosa sodio y tal vez solo tal vez iniciar mineralocorticoides inhibidores de mineralocorticoides como y bloqueadores de angiotensina también con una indicación 2B cuando nos enfrentamos a una eficiencia cardíaca avanzada en la cual a pesar de optimizar el tratamiento médico el tratamiento farmacológico modificar los factores de riesgo modificar el entorno del paciente el paciente permanece con síntomas severos en clase 3 y 4 con fracciones de expulsión menores de 30 con esfisio cardíaca derecha lesión valvular o enfermedad con quenita no operable muchos de ellos permanecen en el hospital dependientes dinotrópicos o de vasopresores y no es posible destetarlos de ellos otros pacientes que tienen fracciones de expulsión incluso mayor de 40 pero tienen una gran disfunción diastólica con péptidos muy elevados y con pobre o poca respuesta al tratamiento farmacológico aquellos pacientes que tienen congestión continua y que necesitan estar hospitalizados y que hacen datos de bajo gasto y que ameritan el uso continuo de inotrópicos o bien desarrollan arritmias malignas durante toda la evolución de su cuadro estos pacientes ameritan un tratamiento en una clínica de insuficiencia cardíaca donde se les podrá ofrecer alguna otra alternativa los pacientes con limitación severa para realizar actividad física como caminata de 6 minutos en 6 minutos hacen menos de 300 metros o bien su consumo de oxígeno es menor de 12 a 14 mil litros por kilo ellos hablamos de insuficiencia cardíaca avanzada y si además los pacientes tienen enfermedad pulmonar severa cirrosis no cardíaca o enfermada renal severa estamos ante un paciente con una insuficiencia cardíaca avanzada y que necesita un tratamiento multidisciplinario los factores que precipitan la insuficiencia cardíaca son la anemia las infecciones por supuesto la fibrilación auricular u otras arritmias son una entidad que es que debemos tener mucha atención porque es muy común que los pacientes tengan una friulación auricular permanente que muchas veces es difícil de controlar obviamente que tenemos que tener en cuenta que el paciente anémico puede precipitar una falla cardíaca así como aquellos pacientes que tienen enfermedad tiroidea tenemos que revisar en la clínica insuficiencia cardíaca que el paciente no sea un transgresor que haga la dieta y que no tenga falta de adherencia al tratamiento que también puede suceder y que no consuma medicamentos con efectos no deseados como vamos a ver adelante o que tengan otras enfermedades cardíacas estos son los medicamentos que debemos evitar que los pacientes consuman como son los aines que inhiben prostaglandinas y provocan aumento de la retención de sodio de agua vasoconstricción y que la respuesta al diurético sea pobre las clitazonas la sexagliptina que últimamente se ha prescrito mucho y que tiene puede precipitar en forma muy importante un cuadro de sucesa cardíaca por un mecanismo desconocido la fleca inide que sabemos de hace mucho tiempo que tiene un efecto inatrópico negativo y proarrítmico y que tiene un efecto inmediato e intermedio igual que la disopiramide el sotalol también puede tener un efecto inmediato en el cuadro para desencadenar un cuadro de insuficiencia cardíaca dronedarone que muchos de los cardiólogos usamos para el manejo de los pacientes con arritmia crónica tener en cuenta que es un paciente que tiene un efecto inatrópico negativo los antagonistas del cálcioco ya sabemos iltecembera pamilina y filipina tienen un efecto inatrópico negativo algunos más marcado que otros finalmente los pacientes en estadio de insuficiencia cardíaca avanzada o refractaria algunos podrán ser seleccionados para llevarlos a un trasplante cardíaco actualmente la sobrevida en el mundo tiene 12 años sobrevive un paciente con trasplante de corazón si ese mismo paciente en estadio de no se le ofrece ninguna otra alternativa el tratamiento médico óptimo tiene una sobrevida apenas de dos años y con los aparatos de asistencia mecánica de la circulación pueden tener una sobrevida de tres a cuatro años como ven las indicaciones para trasplante cardíaco son las siguientes el dato de falla cardíaca o choque cardiogénico refractario de tratamiento o que el paciente tenga la necesidad de estar en soporte mecánico o que el paciente esté limitado en su actividad y que no se le puede ofrecer revascularización o alguna otra cirugía que le pueda modificar su cuadro clínico las arritmias refractarias de tratamiento y las cardiopatías en fase terminal sin otra posibilidad de tratamiento que tengan menores de cincuenta y cinco años que tengan estabilidad psicológica evaluada por psiquiatría que tengan una red familiar adecuada que el estudio de trabajo social en su domicilio sea apto para que el paciente pudiera recibir un trasplante si el paciente tiene estos criterios de exclusión pues automáticamente no es llevado a un trasplante por ejemplo neoplasias malignas con posibilidad de recidiva neopatía obstructiva crónica severa una infección activa no controlada los pacientes que tengan daño renal una creatinina mayor de tres miligramos que tengan una pobre función renal pueden ser considerados siempre y cuando se piense en la posibilidad de hacer un trasplante cardíaco y renal simultáneamente pacientes con sangrado activo pacientes con alteraciones hematológicas muy severas o pacientes que no pudieran que por motivos psiquiátricos se rechazan ya sea alcoholismo abuso de drogas coeficiente intelectual o que no tengan una red de apoyo familiar de tal manera que hay un sinfín de pacientes que no cumplen los criterios para recibir un trasplante de corazón y en ellos se les puede ofrecer la colocación de un equipo de asistencia mecánica de la circulación prolongada que tiene una indicación 1A y aquellos pacientes con insuficiencia o fracciones de expulsión bajas y en clase y persisten en clase 4 después de completar el tratamiento óptimo y que no es posible incluso que abandonen el hospital se les puede poner una asistencia mecánica de la circulación prolongada y esto ha sido estudiado y referido por Intermax que es el registro internacional de equipos de asistencia mecánica de la circulación bien lo que esta última imagen con la cual termino la plática es porque en la actualidad el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica es multidisciplinario que incluye no solo médicos enfermeras personal de laboratorio trabajo social maestros psicólogos etcétera nutriólogos rehabilitadores gracias solamente concluir con la insuficiencia cardíaca es una enfermedad grave crónica inmortal para la cual no hay cura y que si queremos realmente tener una incidencia sobre tenemos que iniciar ya desde hace mucho debemos haber iniciado el manejo de los factores de riesgo coronario que impiden que el paciente tenga deterioro cardíaco y llegue a las instancias de insuficiencia cardíaca gracias